Esto comienza con un gran sueño que teníamos con mi esposo de hace mucho tiempo. Y bueno, entonces las posibilidades eran pocas y alquilamos un hotel viejo, grande y viejo. Después alquilamos un hotel de campo, muy grande, muy lindo, paisaje muy bonito, pero no era nuestro. Entonces ahí se gestó un sueño y dijimos, bueno, allá vamos. Y bueno, todo se empezó a tejer en torno a este gran sueño. Y con la experiencia que teníamos, dijimos, y la ayuda de nuestro hijo, que es el arquitecto mentor de esto, hicimos una fusión y dijimos, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando vamos de vacaciones y ya con la experiencia laboral que habíamos tenido, dijimos, bueno, el que viene necesita tener, poder hacerse el té, poder cocinar lo básico, estar cómodo, tener una mesa, una silla, un lugar donde estar, al aire libre. Y bueno, esos fueron los principios fundamentales de Amai Ken Suite. Y de ahí se lo transmitimos a nuestro hijo, que lo supo plasmar para nosotros muy bien. Amai Ken Suite, son 12 suites, no tienen conexión una con otra, pero está todo junto a la vez. Tenemos un parque que lo amamos profundamente porque lo hemos hecho nosotros desde la primera plantita. Pileta, los quinchos, que la gente los aprecia y los valora muchísimo. Y bueno, lo más lindo de Amai Ken Suite es la amistad que nos genera esta actividad tan, la verdad, hermosa, porque no hay otra palabra para decirlo. Y la gente vuelve y el que vino el matrimonio, porque por lo general primero nos elige el matrimonio, la pareja, de cualquier sexo, porque no hacemos distinción acá. Y después traen al padre, la madre, los hijos, porque muchas veces vino el matrimonio solo y quieren traer a los hijos. Y bueno, se amplía esto hermosamente. Así que bueno, esa sería más o menos la idea de Amai Ken. Y obviamente es totalmente familiar esto. Paso los números. Es 3544-4169-34. Silvia. Y si no, por si no me llegan a encontrar en ese momento, mensajes de WhatsApp los contesto a todos lo más pronto posible. Y si no, se puede comunicar al teléfono de mi esposo que él es 3544-134-022-26. Ese es de Sergio, mi esposo, que los va a orientar para que lleguen a mí. Porque él no se dedica. Gracias.